Mirar estas imágenes en medio de una concurrida carretera a menos de tres horas de la capital es casi impensable, dice el gerente de la empresa de seguridad privada, que fue objeto de un violento asalto este miércoles. Con munición de guerra, con explosivos de alto poder de destrucción. El asalto en la vía Quito-Lago Agrio fue cinematográfico. Viajaban dos blindados, el uno con tres millones setecientos mil dólares y cuatro guardias y el otro solo con cuatro guardias. Su objetivo era brindar seguridad al otro blindado y como estrategia para que no sepan en cuál de los dos se transportaba el dinero. Fue una emboscada, fue una operación planificada. Admito que debe haber fuga de información. Pero la empresa tenía fuertes protocolos de seguridad. Desde las oficinas de Bacerum, un funcionario seguía atento la ruta de los blindados en tiempo real. Sin embargo, por interrupciones de la señal de telefonía móvil, existen tramos en la vía en los que no se puede reportar el avance de los vehículos. Pues bien, en uno de esos vacíos de señal ocurrió el asalto. Hubo un enfrentamiento de fuego cruzado de cerca de ocho a diez minutos. Dos volquetas ocupadas por unos 20 delincuentes interceptaron a los dos blindados y de inmediato se inició el asalto. Le pusieron un explosivo plástico que voló el techo del blindado y no contentos con eso, pusieron adentro otro explosivo para reventar la bóveda, permitiendo que lluevan billetes alrededor. Luego de eso, nuestros tripulantes de un vehículo sintieron humo dentro de su compartimento y tuvieron que abandonar el blindado. En menos de diez minutos, los asaltantes se alejaron del lugar y dejaron un guardia muerto y otros tres heridos que fueron trasladados en las últimas horas a Quito. La acción de la Policía y de Fuerzas Armadas hizo posible la detención de tres presuntos asaltantes y la recuperación del 50% del dinero aproximadamente. El mío que se encontraba boca arriba y escondido en la maleza, portando como le manifestaba un fusil FAL. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas.